Si en mi primavera tu amor es la brisa que mueve la florez Si soy perdido y tú eres la fuente que calma mi ser Hagamos un mundo que guarde el encanto de nuestro amor Un mundo pequeño, un mundo pequeño, pequeño, pequeño Que guarde el encanto de nuestro querer Un mundo pequeño, pequeñito, pequeño Que guarde el encanto de nuestro querer Un mundo pequeño, pequeñito, pequeño, pequeño Me espera el beso del sol Y yo, y yo la sombra del valle ¿Dónde te aguarda el amor? Si tu color es moreno ¿Eso qué tiene que ver? Que una azucena y un libido también se pueden creer Número Número La tierra es la cumbre Que una azucena y un libido también se pueden creer Y se pueden creer Si tu color es moreno Eso que tiene que ver ¡Bravo, Número ¡Bravo, Número! ¡Bravo, Número! ¡Bravo, Número! ¡Bravo, Número! ¡Bravo, Número!